Un saludo muy cordial y muy cultural para todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de KF News, Noticias del Eje y de Eje Press. La Alianza Francesa de Manizales es un proyecto de estudios y un proyecto de cultura. La Alianza Francesa informa que tiene abiertos cursos para estudiar francés. Usted elige la modalidad, si la quiere virtual o la quiere presencial. También la Alianza Francesa informa que tiene toda su actividad cultural. Está invitando todos los lunes entre las 5 y 30, 6 y 30 de la tarde, en la biblioteca a practicar el francés, club de lectura en francés. También todos los miércoles el Cine Club de los Hermanos Lumiera a partir de las 6 y 30 de la tarde, subtítulos en español, el mejor cine francófono de la ciudad. Y hasta el próximo 7 de mayo está abierta la inscripción para quienes quieran participar en el concurso de la canción francófona. Esto va dirigido a todos los estudiantes de la Alianza Francesa en todo el país. Los finalistas serán invitados a París a un viaje de un intercambio cultural y lingüístico. Hoy está con nosotros el historiador Pedro Felipe Hoyos Corcar. La razón acaba de publicar un libro más. El ferrocarril de Caldas, colección pequeña historia. Vamos a hablar sobre la historia del ferrocarril en el departamento de Caldas. Pero Felipe, gracias por estar con nosotros y compartir lo que usted escribió en este libro sobre el ferrocarril de Caldas. Carlos, también saludo y te agradezco y me encanta verte en otro formato. Usualmente era con la grabadorcita negra, ya es con cámara y todo. Muy bueno y muy buenas tardes. Bueno, vamos por el inicio. Realmente el ferrocarril de Caldas ayudó al desarrollo de lo que conocíamos nosotros como el viejo Caldas. Sí, esta magnífica obra que le costó al departamento de Caldas un ojo en la cara. La inversión de hacer, de traer esa tecnología de punta. En esa época a estas montañas tuvo un impacto fortísimo. Se hizo pensando en el café, pero movilizó una cantidad de gente. Si usted hoy en día observa los municipios que estuvieron sobre la ruta del ferrocarril de Caldas, o sea, Chinchiná, Villa María, Santa Rosa, Dos Quebradas, Quimbaya, Montenegro, que era la otra parte de Asia Armenia, vemos que tiene un desarrollo mayor que cualquier otro municipio. En esa época Aguadas era la segunda ciudad del departamento. Hoy es la número ¿cuánto? O sea, como no le llegó ni cable ni ferrocarril, perdió la conexión y esa posibilidad de movilizar carga en grandes volúmenes. Haciendo esta investigación, el doctor Wessner, alcalde de Villa María en otras épocas, me invitó a mostrarme por dónde entraba y por dónde salía el ferrocarril de Caldas en Chinchiná, donde la urbanística de este pueblo queda marcada por esa obra y remembraba dos señoras, dos mujeres de color que de zarzal, todos los sábados en el último tren a las 5 y Pitico, llegaban a Chinchiná con seis canastos de parva, dos en las manos y uno en la cabeza. Se llevaban pobreza y soledad. Ellas vendían la parva en la plaza el domingo y en el último tren regresaban a su zarzal. ¿Cuántos pesos hicieron esas señoras? ¿Cuánta gente alimentaron? ¿Cuántos hijos educaron? Seguramente de estas señoras, que les sabemos no más el nombre, son doctores hoy en día. Ese tipo de venta se hizo posible de traer parva de zarzal hasta Chinchiná solamente por el ferrocarril. O sea, esa posibilidad, ese negocio chiquito. Y hay otro impacto importantísimo del ferrocarril de Caldas es la mano de obra que se empleó, que fue muy bien paga. Obras en Montenegro de 1.200 trabajadores, Carlos, creo que toda esa región se le impregnó una cantidad de plata que obviamente manejó y estimuló una economía que solamente dependía del café y la cosecha del café. Entonces, el ferrocarril de Caldas tuvo un fortísimo y importantísimo impacto en lo que fue el viejo Caldas. Pedro, ¿por qué no hablamos de dónde surge esa idea? ¿Cómo surge la idea de hacer un ferrocarril en Caldas? ¿Cómo fue la construcción y cómo se financió? Yo creo que primero fue el ferrocarril de Caldas y después el departamento. Creo que el departamento se fundó para tener el marco jurídico para poder tramitar ante el gobierno nacional unos subsidios para hacer un ferrocarril. La idea surge con el gobernador Ramón Jaramillo en 1811, recién creado el departamento y se financia Carlos Párez Mebolas con el impuesto al tabaco. O sea, los fumadores pagaron la hechura del primer tramo del ferrocarril. El gobierno había estipulado por cada kilómetro construido 9 mil pesos de subsidio. Eso finalmente se fue negociando y llegó hasta 20 mil pesos por kilómetro construido. La nación le pagaba en bonos ferroviarios al departamento que a la vez los vendía y los volvía efectivos para seguir con la obra. Para iniciar la obra se creó, se fundó un pueblo, Puerto Caldas, que no es el barrio Puerto Caldas de Cartago, sino es un pueblo Puerto Caldas que queda sobre el Cauca donde se invoca la vieja. Esta fundación que se le asignó Plaza, se nombraron las vías, se fundó en 1915 y las locomotoras y todos los vieles y todo el material rodante llegaban hasta Buenaventura, en tren los llevaban hasta Cali y en vapor los llevaban hasta Puerto Caldas. La famosa Pichinga llegó allá un 16 de diciembre de 1916 y dos días antes de Navidad el jefe del taller, Martín Restrepo, la tenía armada. Eso venía desarmado y volvieron, la ensamblaron y esta máquina de 7 toneladas que hacía las veces de... Ella nunca jaló un tren con pasajeros, sino los tres vagones con los obreros, con los rieles, con los polines, era la mandadera. Y es bien curioso que esa locomotora sobrevivió el desastre porque no quedó más locomotora del ferrocarril de Caldas buena, todas desaparecieron en los órganos de condición vendidas como chatarra. Después de lo del tabaco, porque es bien curioso, el gobierno del general Reyes había centralizado el impuesto del tabaco en la nación con la creación del departamento de Caldas, esa renta volvió al departamento. Con esa renta se financiaron entonces los primeros 30 kilómetros que fue hasta Pereira. Ahí empezaron a tramitar una serie de créditos, pero el crédito grande se logró de 10 millones de pesos, de 10 millones de pesos, sí señor, se logró apenas en el año 25 y con eso se hizo el desarrollo ya en grande y en forma porque esto fue ahorrando todo para metérselo al ferrocarril hasta que finalmente se hizo ese préstamo grande y con eso se pudo pagar el tren. Hay un dato interesante, Carlos, que descubrí en esta investigación, la indemnización de Panamá se pagó en esa misma época y el ferrocarril de Caldas y Caldas no le tocó un peso. Se le había asignado 800 mil pesos de la indemnización, pero se le voltearon, le negociaron la cosa y se lo volvieron en un crédito. O sea, de Panamá aquí en el ferrocarril de Caldas no se vio y se debería haber invertido y más, se justificó que se iba a invertir en la expansión de la vía férrea y la vía en general. Entonces esa inversión quedó en una deuda. Para Caldas y el ferrocarril quedó, quedó, hay tú, Panamá, hay tú, Caldas. Bueno, ya miramos cómo el ferrocarril de Caldas sirvió como desarrollo para los tres departamentos. Ahora, ¿por qué no hablamos? ¿Sirvió de integración para esos tres departamentos? Con el ferrocarril de Caldas sucedió una cosa muy simpática. La primera locomotora que entró a Armenia entró en 1927 y era el ferrocarril del Pacífico. Usted va hoy a Armenia y el plante ferroviario es más grande que el de Manizales. Claro, era una de las estaciones del ferrocarril de Buenaventura, o sea, del Pacífico, que traía carga para distribuir para el Tolima y casi para todo el país. La estación es un tris más chiquita que la de acá, pero las bodegas son diez veces más grandes. Pero en el Pacífico uno revisa los periódicos y ya se estaba reclamando la independización o segregación de esa parte del viejo Caldas. Pero el costo del ferrocarril tenía un costo político muy preciso, porque con el ferrocarril se atendieron la parte sur del departamento, o sea, el Quindío perfectamente, Rizaralda se pasó por la mitad y Caldas hasta Manizales. El resto del departamento, o sea, Manzanares, Marquetalia, Aguadas, Salamina, La Dorada, no, Riosucio, Anserma, Palestina, no se atendieron. De ahí surgen los cables aéreos. Se planificó un cable, el cable de la Dorada, que era partir de Manizales o de Aranzas, cruzar la cordillera y pasar por Marulanda, por Pensilvania y Manzanares para salir a la Dorada. De ese cable solamente quedaron los planos y una deuda. Se hizo el cable del norte, que finalmente no llegó a Aguadas, llegó hasta Aranzasu y se planificó el cable del Chocó o del occidente, que era para cubrir toda la parte occidental del departamento. Entonces, en un momento dado, Caldas terminó de construir un ferrocarril, porque en el 29 entró entonces finalmente una locomotora del ferrocarril de Caldas a Armenia y se concluyó esta obra, en Manizales había entrado en el 27, se estaban construyendo cables y carreteras. Y finalmente en esa competencia, en esa conyuntura, los que quedaron ganando fueron las carreteras y se acabaron los cables y se acabaron los ferrocarriles. Pedro, ¿cuándo comienzan a recogerse los ferrocarriles en el departamento? Hasta donde yo conozco, sé que el presidente Virgilio Barco tiene que ver mucho en eso, comenzó a recoger todos los ferrocarriles del país. ¿Él también tiene que ver con que el ferrocarril de Caldas llegara a su final? Sí, en el año 51, el departamento de Caldas finalmente le vendió su ferrocarril por 13 millones de pesos a la nación. Ese negocio lo adelantaron Silvio Villegas y Gilberto Alzate, que le vendieron este ferrocarril en muy mal estado, porque desde el año 29 no hacían reposición de material, no compraron locomotoras, no compraron vagones algunos, las máquinas seguían siendo a vapor, no incluyeron ni la parte eléctrica, ni nunca las volvieron de ACPM. Entonces, con este ferrocarril obsoleto, finalmente se lo pasaron a la nación que estaba comprando todos los ferrocarriles para hacer una gran red ferroviaria colombiana. Eso fue en el gobierno de Laureano Gómez que se tenía ese proyecto. Ya para el año 59 teníamos de presidente al doctor Alberto Lleras Camargo y su ministro de Obras Públicas era el joven Virgilio Barco Vargas. Él autorizó y propuso que los rieles se levantaran y se empezara a construir una variante. Pereira desde muy temprano estaba reclamando que sacaran el tren de la ciudad porque la estaban limitando urbanísticamente y había muchos accidentes. Hay una ordenanza del departamento en 1939 que ordenaba que eso se hiciera así, pero ningún gobernador de los que eran unidos de Pereira, que fueron tres, se interesó en ejecutarla. Entonces, para el doctor Barco fue muy interesante esa conyuntura, esa queja y aprovecharla para acabar con ese ferrocarril en el año 59 por un hecho que estuvo autorizado, no pudo uno decir que es vandálico, no fue dañar por dañar, pero perjudicó perfectamente al resto del trayecto porque el ferrocarril en los lados, por ejemplo, comentábamos ahora, de Chinchina, de Villamaría, de Santa Rosa, todas esas regiones cafeteras no tenían vías. Las vías de ellos eran el ferrocarril de Caldas. Todos esos campesinos quedaron encartados porque les suspendieron. Las estadísticas que presentó el gobierno que decía que con un camión movían las 40 toneladas que se movían entre Manizales y Pereira, que con un camión de 40 toneladas se podía hacer ese movimiento. Son estadísticas falsas, alteradas, que con eso se tomó la decisión porque nunca se hizo la variante y con levantados los reales el servicio quedó suspendido. Quedó atrapada una locomotora al lado de acá que estuvo operando hasta el año 62 de Chinchina, esa ruta de Villamaría. La estuvieron habilitando con esa locomotora que siguió trabajando unos pocos años. No he sabido con qué regularidad, pero evidentemente el doctor Virgilio Barco estaba convencido que los ferrocarriles había que acabarlos. El sistema más económico, o uno de los sistemas más económicos de transporte, porque finalmente es todo el peso de la maquinaria y la carga están limitadas sobre dos superficies perfectamente lisas, que es la rueda de acero de la locomotora y del vagón y el riel. La resistencia es muy poquita. El sistema más barato es el cabotaje, es el de río porque el agua hace la fuerza. El segundo es el cable y es el ferrocarril, pero la idea era que la carga colombiana se moviese a punta de camiones y a tactomulas, se le indilga a barco por su concesión petrolera, tenía interés de hacer eso. Pero yo creo que no, es la poca previsión y la poca planificación que ha habido de los ferrocarriles y de las obras de infraestructura en el país, que se hacen unas y mire el ferrocarril de Caldas. No trabajó 40 años, costó toda la plata del mundo, el departamento ahorró millones de pesos para poder construirlo y en 40 años ya era perfectamente chatarrizable. Es una enseñanza compleja que creo que no hemos terminado de aprender. Están pidiendo el regreso del tren, pero deben decir qué carga hay y con qué tipo de sistema se va a hacer. En el informe, por ejemplo, que le pasa el ministro de Obras Públicas, Jorge Leiva, al presidente Laureano Gómez, en el 51 le señala a los sindicatos como culpables de la caboose del ferrocarril. Hay otros estudiosos que le señalan la mala contratación, que es el costo. Y el otro, por ejemplo, Fernando Londoño, Londoño dice que al ferrocarril, como empresa del departamento, todos los caprichos de la asamblea departamental se le colgaban. Necesitaban hacer una carretera del río Osario a Río Sucio de cuenta del ferrocarril de Caldas. Entonces, una empresa que debía tener un capital para poder comprar maquinaria, renovar vías, nunca la tuvo. El ferrocarril de Caldas lo entregaron, se cerró en el 59 sin un peso en el banco. No tenía un solo peso, ni ahorrado, ni nada, nada, todo se lo había gastado. Es un desorden y una concepción equívoca de qué es una empresa de transporte, qué es el Estado metido como transportador, cuáles son los beneficios, porque costó muchísima plata y lastimosamente se dejó perder en vez de ser, caminen, hagamos la inversión que se debe hacer. Bueno, ya tenemos el libro Ferrocarril de Caldas de la colección Pequeña Historia de Hoyos Editores, escrito por Pedro Felipe Hoyos Corpes. ¿Por qué no le contamos a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de KF News y Noticias del Eje que sí que hablemos del documental? Cuéntenos algo de lo que viene con el documental. Esa es una pregunta que no he esperado. Carlos, este libro técnicamente es el guión de un documental con el cual quiero complementar la serie que vengo haciendo, que hice hace dos años, el del cable aéreo, que tuvo una excelente audiencia, continuar a mostrar estos contenidos históricos en otro vehículo, en un vehículo digital que se va a poder ver entonces como película. Son cuatro capítulos de 25 minutos que estamos realizando en este momento con el apoyo del Ministerio de Cultura. Bueno, contémosle a todas las personas que nos ven y que nos oyen dónde pueden adquirir el libro. Este libro lo pueden adquirir conmigo directamente en Facebook, me ubican Pedro Felipe Hoyos Cable, ahí figuro yo, o lo compran que ya va a estar en las librerías en Ágora y en Leo Libros, ahí lo pueden adquirir, 20 mil pesos es el costo del libro, es un libro de 156 páginas con alrededor 120 fotos, muchas a color y la mayoría en blanco y negro. Pedro, mil gracias por estar con nosotros y a todos ustedes un feliz día.